Entre las naciones invitadas se encuentran México, Canadá, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Francia e India, las cuales podrán disfrutar del turismo local sostenible, servicios de valor agregado como aquellos de alto potencial profesional, académicos y productos tradicionales procedentes de actores de la localidad. Entre las modalidades que se potenciarán está la plataforma online, desde la cual se otorgarán las invitaciones diarias y la reservación de espacios para la realización de lanzamientos comerciales. Para la correcta fluidez del evento se confeccionaron cuatro comisiones que estarán apoyando este desenvolvimiento en los planos de aseguramiento, economía, contratación y de orden interno y seguridad. La tercera de las comisiones, entre sus objetivos, potenciará las relaciones públicas en la que está inmersa la prensa y los medios informativos para lograr aceptadamente el impulso internacional que requiere la feria. Alien Armas Enríguez, Nodisur.